Si no bajan los contagios de COVID-19, cerrarán el municipio a los turistas este fin de semana, así lo informó el alcalde Guillermo Velázquez, quien mostró preocupación ante las últimas 15 defunciones por COVID-19 en Atlixco. En rueda de prensa, el presidente municipal explicó que a últimas fechas han incrementado los contagios de COVID-19, de ahí se consideró que es importante analizar estos días y el jueves se determinará el hecho de evitar el ingreso de turistas. Guillermo Velázquez calificó esta acción como una medida de contención para mantener estable al municipio y prevenir un descontrol de contagios, ya que de acuerdo con experiencias pasadas y con la llegada de la nueva variante, es preciso actuar desde la primera señal de alarma. De acuerdo con datos proporcionados por autoridades de salud, el incremento de casos activos en el municipio es considerable, lo que ha colocado al municipio en el tercer lugar a nivel estatal en contagios, siendo los municipios de Puebla y Tehuacán quienes ocupan los primeros lugares. El comité informó que a la fecha existen 124 contagios activos, además de que tan solo en la semana pasada se presentaron 15 decesos y 30 contagios al día relacionados al SARS-CoV-2. Hasta el momento, más de 35.537 vacunas se han aplicado a los atlitzkenses en un esquema completo, de los cuales 18.000 con CanSino y el resto de Pfizer y AstraZeneca. Para la próxima semana se aplicarán la primera dosis a los de 30 a 39 años y segunda dosis para los que faltan. Al día de hoy tenemos 125 contagios activos de COVID. Desgraciadamente en los últimos 10 días se registran 17 decesos por COVID. Nunca habíamos tenido este dato tan preocupante. Por ello les pido que se sigan cuidando, que sigamos todos teniendo el cuidado en casa. Estamos valorando y hoy lo valoramos en la mañana con los regidores. La posibilidad de que el siguiente domingo ya de septiembre, el 4 de septiembre si no mal recuerdo, se cierre literalmente todas las entradas a Tlixco. Nadie que venga de fuera podrá entrar al municipio, salvo que viva en el municipio, salvo que venga a visitar algún familiar en el municipio, pero ya ningún turista lo vamos a poder recibir por lo menos ese domingo. Ustedes véanlo los fines de semana, Tlixco está a reventar. Y el resultado que hoy tenemos de los contagios no es por necesariamente tener un descuido de los atlisquenses, sino porque seguramente mucha gente que viene de fuera nos está contagiando y desgraciadamente mucho.